Un saludo para nuestro alcalde en esta preciosa tarde y lo que vamos a estar representando la mesa de honor. Me encuentro bien alegre por estar recibiendo estos preciosos regalos que se van a estar, que va a ser de buen beneficio para nuestra comunidad, porque con esto van a haber siempre esfuerzo para seguir trabajando. A la mañana, quiero decir antes de dar la oración, que esta es una bendición para cada uno de nosotros. Muchos decían que no se iba a dar, pero ustedes pueden ver el fruto que sí se está dando. Pues en esta hermosa tarde, amigos, hermanos, cierren sus ojos, hay que darle gracias a Dios. Venimos en palabra de oración, ven Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hermosa tarde que tú nos has permitido. Señor Padre, derrama bendiciones bendito para todos, bendito Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendícelos en gran manera, Padre. Es un gusto, en primer lugar, estar esta tarde con ustedes, estar con las 31 personas que son beneficiarias de este proyecto. Igual, decirles que con don Mauricio, pues, hemos estado pendientes siempre. Siempre él llevó la petición cuando en su momento ustedes la redactaron, pero no se pudo comprar el año pasado, sino hasta que se hizo el presupuesto de este año y se dejó ya presupuestada para poderla comprar. Para nosotros que sabemos que la Colonia Belén es una comunidad que depende especialmente de la pesca, es muy importante apoyar con estas pequeñas ayudas que van directamente a cada familia, que es lo más importante. Esperamos que sea una herramienta de trabajo y que la lista se haya hecho tal como la necesidad se requiere. Nosotros seguimos aportando, pues ya muchos saben, se ha trabajado a lo largo de dos periodos, en algunas obras diferentes. En esta ocasión vamos, estamos apoyando directamente la petición de la COPE, tal como no se había hecho antes, pero ahora sí. Igual, decirles que esperamos también, ¿verdad?, que la comunidad siga pendiente. Es importante estar organizados. De mi parte, muchas gracias. Que Dios les bendiga y reitero, confío en Dios, que las personas que hoy estamos beneficiando sean las que más necesitan o sean las que necesitaban, ¿verdad?, la ayuda. Porque nosotros hemos hecho esto basado en una lista que a nosotros nos llegó. Y asumo que esa lista, pues, fue elaborada en consenso, ¿verdad? No a nivel de una sola persona. Y si eso, pues, está así, creo que ustedes y nosotros vamos a estar muy contentos, que es lo que más importa. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y recuerde, esfuerces en vida de a Dios y tratemos de ser mejores cada día. Buenas tardes. Es así como nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada y su consejo municipal, como siempre trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tejutla. Y este día beneficiando a 31 habitantes de la Colonia Belén de Cantón, El Coyolito, con la entrega de estos trasmayos. El día, para toda la aresco de la Colonia Belén, pues, muchos ya estaban sofocados por tener esa faca. El día miércoles que fuimos a traerla, me decían, ¿y cuándo la van a entregar? ¿y cuándo la van a entregar? Pues ya las tienen. Hay que darle gracias al licenciado de su concejal que han hecho posible este proyecto en la comunidad. Ningún alcalde ha hecho lo que se ha hecho en esta hermosa tarde. Hay que darle un fuerte aplauso a ellos. Sabemos que esto, pues, es una bendición para cada uno de nosotros. Y sabemos que lo vamos a invertir para traer los alimentos a nuestras casas. Esto, como yo decía, licenciado, es una ayuda, es un fortalecimiento a nosotros como pescadores que somos del Cerrón Grande. También se firmó un convenio para que esta ayuda se realice todos los años. Es así como día con día, nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada, y su consejo municipal, está beneficiando a los habitantes del municipio de Tejutla.